vamos a poner en consideración de ustedes nuestro diálogo de este momento está en la línea telefónica para ser entrevistado el coronel patricio aro ayerbe él es el rector del instituto de altos estudios nacionales del ian pero en esta oportunidad más recurrimos al analista al observador de asuntos militares en su condición de oficial en servicio pasivo para pedirle la apreciación el comentario que él tiene en torno a la visita que ha concretado que ha hecho al país la jefe de la oficina militar de el comando conjunto de los estados unidos concretamente la comandante del comando sur de los eeuu que ha participado en una conferencia sudamericana de defensa laura richardson es quien ha estado el ecuador ha estado en el ecuador cuál es una primera lectura una primera apreciación patricio sobre una visita de estas características buenas tardes adelante gracias estimado andrés buenas tardes un saludo a toda su gran audiencia eh primero diríamos que la presencia de la comandante del comando sur de los eeuu en que el ecuador simplemente podría tener tres lecturas y la primera de ellas es que el ecuador se integra o se reintegra al sistema interamericano de defensa recordemos nosotros que el ecuador dejó el sistema interamericano de defensa por temas ideológicos y se retiró y estuvo ausente de él a lo largo de mucho tiempo tiempo en que se reforzó precisamente el crimen internacional organizado y pudo llegar a las consecuencias y a los momentos que hoy tiene el crimen internacional organizado como amenaza para el ecuador en la segunda lectura es la importancia que los estados unidos le da al ecuador en su lucha contra el narcotráfico y la tercera también la presencia de los países sudamericanos que se sienten amenazados por el narcotráfico y el crimen internacional organizado por lo tanto ellos también le han dado una suma importancia a la conferencia sudamericana de defensa la conferencia sudamericana de defensa está constituida por varios países desde luego ecuador es uno de ellos argentina bolivia brasil chile colombia estados unidos guayana paraguay perú eh sunimán y uruguay todos los países sudamericanos están integrando la conferencia sudamericana de defensa pero recordemos que no fue la conferencia de los comandantes generales del ejército de ejércitos sino una conferencia al más alto nivel de las autoridades militares quiero decir con esto que es eh el la reunión de los jefes de los comandos conjuntos de estos países señalados que hoy tienen la representación en la conferencia sudamericana de defensa la presencia de eh Laura Richardson es sumamente importante como dicho estos tres elementos que el de de lectura que damos a su presencia determinan también la importancia que tiene el comando sur en la lucha contra el narcotráfico el comando sur es uno de los siete comandos operacionales que tiene los Estados Unidos la las fuerzas armadas de los Estados Unidos no están constituidas por ejércitos sino por comandos operacionales y como el comando central atiende África y Asia por ejemplo el comando europeo atiende el escenario mundial para los intereses norteamericanos atiende el comando europeo obviamente Europa el comando sur atiende todo lo que es centro y suramérica entonces hoy se dio la presencia de Laura Richardson una general de cuatro estrellas la primera mujer en asumir el comando de este importante comando operacional por la lucha en contra de las drogas y ese fue el principal objetivo de esta conferencia generar una estrategia regional en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas es de la general Laura Richardson vino acompañada por el jefe de la Guardia Nacional de los Estados Unidos que es un general de las reservas y también por el comandante de la Guardia Nacional de la Guardia Nacional de la Guardia Nacional porque las guardias nacionales porque estos cuerpos debemos entender también el el criterio el concepto de lo que es la Guardia Nacional todos los estados de los Estados Unidos tienen una Guardia Nacional que es una fuerza militar constituida por reservistas y que están a órdenes del gobernador de cada uno de los estados en un momento determinado en un momento de peligro estas eh guardias nacionales pueden en un momento digo pueden eh ponerse a disposición de la federación es decir del presidente de los Estados Unidos y la Guardia eh nacional de Kentucky es la que materializa la ayuda en entrenamiento y en capacitación para las fuerzas armadas eh ecuatorianas especialmente para la la el ejército ecuatoriano. Gracias estamos conversando con el coronel Patricio Aro quisiera una apreciación respecto a uno probablemente más más potente más importante mensaje que formuló la general Richardson y es que los problemas en los países de la región eh están eh exacerbándose están incrementándose se 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 dificultan eh por en la presencia del crimen organizado al que usted se refirió bueno ese es un espacio pero lo grave o lo que mayor atención eh provoca es que Richardson dice que el crimen organizado busca desestabilizar los gobiernos y apoderarse de los territorios esto cómo entender cómo leer porque ahí sí hay un contenido político que podría generar algún nivel de de preocupación de intranquilidad regional. Debemos saber que el crimen internacional organizado no busca desestabilizar a a los estados como tal busca infiltrarse en los estados a través de adentro desestabilizar la democracia y constituir narcos estados o simplemente estados fallidos eso es por ejemplo nosotros un ejemplo claro tenemos en las luchas intestinas de algunos países africanos en donde organizaciones al interior de cada uno de los países han desestabilizado a los gobiernos y han conformado estados fallidos estados fallidos con qué con la finalidad de que el las acciones o las organizaciones ilegales tengan el poder suficiente para ejercer ejercer las acciones en consecución de los objetivos previstos normalmente objetivos que están al margen de la ley entonces desde luego el crimen internacional organizado busca desestabilizar las democracias infiltrarse en los estados y crear estados fallidos con la finalidad de hacer paraísos de narcotráfico desde donde puedan producir desde donde puedan exportar y hacia dónde y puedan exportar hacia los mercados de consumo entonces precisamente esa es la presencia de los países de la conferencia de defensa del sur en donde todos los países estamos involucrados unos como productores otros como medios de camino de transporte y medios de exportación y otros como grandes consumidores los estados unidos y brasil 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 hoy se ha convertido en uno de los grandes consumidores de cocaína y es un mercado extraordinario para el crimen internacional organizado y para los productores de estupefacientes con oportunidad de la visita de la señora richardson se ha generado una tensión una dificultad entre china y los eeuu justamente la la señora la general richardson ha señalado que existen prácticas irregulares en materia de ciberseguridad auspiciadas por china y que cuentan con el respaldo de los gobiernos de cuba venezuela y nicaragua para manipular y difundir campañas de desinformación también aseveró que el impacto ambiental que sufren las zonas declaradas patrimonio natural es otro de los ejes en los que se debe centrar esfuerzos indicó que china es el mayor causante de la pesca ilegal refiriéndose a la zona de protección de las islas galápagos entonces inmediatamente se produce una reacción de el portavoz de la embajada de china en ecuador se menciona que estas declaraciones de la general richardson son ridículas y aseguró que buscan confundir la opinión pública difamar y atacar sin ningún fundamento tanto a china como a las relaciones ecuatorianas y latinoamericanas coronel patricio aro por favor se ha perdido la señal no sé si coronel se interrumpió brevemente no sé si tenemos al coronel coronel hubo una un pequeño corte por favor adelante le decía que estas declaraciones pueden ser interpretadas desde la academia como uno de los los pasos o de las estrategias en la disputa de las hegemonías recordemos nosotros que china y los eeuu son dos superpotencias que están disputando la hegemonía mundial y desde luego todos los elementos o las acciones que realicen cualquiera de los dos países van a ser comentadas y van a ser disputadas precisamente para menos cobrar la influencia o la incidencia que las superpotencias puedan tener en las diferentes áreas del mundo desde luego se dijo que los los proyectos mineros por ejemplo de empresas asiáticas asentadas o de empresas chinas asentadas en el ecuador están generando una gran erosión de los nuestros ríos también cuestionó seriamente la pesca ilegal sabemos nosotros que la presencia de la gran flota china en el mar territorial o en el borde del mar territorial ecuatoriano provoca no un mal solamente para el ecuador sino para el ecosistema mundial entonces china ha respondido que el ministro de relaciones exteriores está negociando precisamente para que los dos países china y ecuador enfrenten a esta a este mal que está azotando el ecosistema especialmente en las islas galápagos el ciber el ciber espacio realmente es un nuevo ambiente del campo de batalla nosotros debemos recordar que los campos de las áreas del campo de batalla está caracterizado por el campo terrestre el campo marítimo el campo aéreo y también en algunos casos y de las grandes potencias en el espacio pero el ciber espacio como tal nosotros vemos que se ha convertido en un escenario bélico desde el cual se pueden conducir una serie de instrumentos bélicos para cumplir objetivos de esas características un avión no tripulado un tron es conducido a través o por el ciber espacio precisamente desde el ciber espacio se puede realizar o obtener grandes cantidades de información se puede realizar una serie de acciones que no presentan necesariamente la acción de los seres humanos entonces estas capacidades son usadas por las grandes potencias utilizando recursos y utilizando espacios de los países que han señalado pero identificar plenamente el el la la lucha frontal por alcanzar la hegemonía entre los Estados Unidos y la China es una respuesta a las palabras y a los cuestionamientos de la general Laura Richardson esos cuestionamientos ya fueron respondidos a través de un comunicado oficial por la embajada de China y simplemente nosotros debemos utilizar el el sentido común para poder administrar adecuadamente esta disputa que no en la que nosotros debemos estar realmente alejados porque si bien es cierta la visita del presidente la visita del gobierno y la presencia de la de unas extraordinarias relaciones con la China no pueden hacer afectadas porque los países no tienen amigos los países no tienen interés coronel me va a permitir que le aproveche unos minutos para conocer su apreciación sobre lo que ocurre con la consulta popular y la pregunta número uno que permite o que podría permitir más bien si así se expresa el pueblo ecuatoriano favorablemente una actividad conjunta complementaria entre policía y fuerzas armadas y fuerzas armadas para combatir el delito para combatir el crimen organizado que estuvimos hablando y en definitiva para enfrentar la inseguridad su opinión si es tan amable desde que las fuerzas armadas en el año mil novecientos noventa cinco le devolvieron el honor a la república en la victoria del cenepa el ambiente ciudadano empezó a cuestionar la presencia de las fuerzas armadas los gobiernos también atendieron de alguna manera y descuidaron la capacidad operativa y estratégica de las fuerzas armadas pero hoy se ha presentado otra amenaza una amenaza híbrida una amenaza además asimétrica porque con híbrica por híbrida porque combina varios elementos en en su lucha en contra del estado como en un momento determinado la infiltración la pequeña la la las pequeñas acciones dentro del estado y asimétrica porque realmente no se conoce en dónde está y realmente es una fuerza muy poderosa esta fuerza ha sobrepasado como lo reconoce el propio informe y la argumentación que ha sido presentado por el gobierno hacia la corte constitucional para diseñar la consulta popular reconoce que el estado ha sido sobrepasado es decir el crimen internacional organizado y el tráfico de drogas como su elemento principal se ha constituido en una amenaza que es una amenaza no es otra cosa que un factor adverso en la que el estado no tiene cualquier estado no tiene la capacidad de enfrentar recordemos también que estos factores adversos se clasifican en antagonismo con antagonismo es una fuerza pequeña que se opone a alguna acción del gobierno la presión y la presión dominante son fuerzas cada vez mayores pero que el estado tiene la capacidad de enfrentarlas y vencerlas pero la amenaza es cuando el estado no tiene la capacidad de enfrentarla y esto ha sido definida el narcotráfico y el crimen internacional organizado ha sido definida como amenaza por el consejo de seguridad pública y del estado que es del organismo que define cuáles son las amenazas entonces frente a una amenaza que atenta fundamentalmente contra los elementos constitutivos del estado es decir soberanía integridad y población cuando se atenta contra la soberanía las fuerzas armadas tienen que salir cuando se atenta contra la integridad territorial las fuerzas armadas tienen que estar presentes y contra la población la policía tiene que hacer el cumplimiento de esa misión entonces el 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 primer paso dado hacia la corte constitucional para que aprueba esas esas esa consulta tiene que considerar que no va a policializarse la defensa de la soberanía y la integridad territorial las fuerzas armadas en las fronteras en el mar territorial y también al interior porque se está violentando la soberanía del país al interior del territorio van a actuar en coordinación con la policía nacional la policía nacional como representación del estado ha sido sobrepasada pero debemos entender en su momento que es el pedido también y el clamor de los ecuatorianos que las fuerzas armadas participen participen en la lucha contra este mal que flagela el cuerpo social de los ecuatorianos es importante considerar que en el año mil dos mil dieciocho cuando fue aprobado una reforma a la admisión de las fuerzas armadas al artículo ciento cincuenta y ocho de la constitución política del estado personalmente yo enfrenté la demanda de inconstitucionalidad a esa reforma por cuanto se pretendía utilizar a las fuerzas armadas como fuerza pretoriana y como fuerza represiva hoy no es el caso el gobierno ha atendido claramente la la el pedido del de la sociedad y entiende que es una gran amenaza el crimen internacional organizado y el narcotráfico que atenta repito contra soberanía e integridad territorial y debe ser combatida por las fuerzas armadas por eso precisamente hoy es declarada una una amenaza y fue declarada en su momento como la prioridad o la primera prioridad del despacho presidencial ahora desde esta lectura desde esta mirada y comentario que usted acaba de formular uno pensaría que los estados de excepción resultan suficientes para atender esta 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 esto que usted acaba de señalar o no son suficientes esa es la pregunta yo diría que los estados de excepción no son suficientes la zona ocho por ejemplo en la que hoy está actuando las fuerzas armadas como estado con un estado de excepción tiene una gran capacidad que se constituye una una amenaza realmente eh que atenta contra la población está está presente nosotros vemos que el número de muertos incrementa permanentemente en la zona ocho en la ciudad de Guayaquil y eso debe ser combatido solamente a través de un estado de excepción porque no hay la capacidad constitucional ni la acción constitucional para que las fuerzas armadas puedan actuar eh sin el estado de excepción entonces del momento que a través de una consulta popular no se está no se está exceptuando el empleo de fuerzas armadas en sus misiones constitucionales simplemente van a actuar en coordinación con la policía para reforzar especialmente las zonas más peligrosas que en las que se violentan los elementos constitutivos del estado muchísimas gracias coronel por haber estado en los micrófonos de radio Quito y Platinum y haber tratado los dos temas centrales de este diálogo uno la visita de la comandante del comando sur de los Estados Unidos Laura Richardson sus declaraciones y el alcance de este encuentro de la conferencia sudamericana de defensa realizada aquí en la capital de los ecuatorianos esta tensión que se ha registrado con con China y por cierto el punto final que ha sido la la pregunta de la consulta popular la las preguntas iniciales de que que ha hecho o que ha formulado el presidente de república para que sean puestas en consideración del pueblo ecuatoriano ha sido el coronel patricio aro ayerbe rector del instituto de altos estudios nacionales aquí en los micrófonos de nuestras emisoras